Barrientos señaló que no ha firmado ningún documento que lo involucre con el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que no ha salido del país salvo a defender los derechos de los venezolanos. Quiero aclarar que yo no he firmado ni firmaré ninguna carta de corrupto, bajo ninguna circunstancia. Primero muerto que delator. Primero me suicido antes de, por favor, amparar a quienes han dañado a mi pueblo. Aquí está mi pasaporte completo, lo pueden revisar y aquí, hoja por hoja, no he salido de este país salvo a la OMI, Organización Marítima Internacional, para defender esos humildes pescadores, para que los indignicen. El asambleísta insistió en que quienes estén involucrados en toda esta situación deben rendir cuentas a la justicia por lo que indicó que tiene su conciencia limpia. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González. Como ven, yo no he pagado.